Hoy día vamos a continuar con nuestra segunda parte de nuestro Papá Noel. Como ustedes pueden ver acá, vamos a proseguir nuestra segunda parte. Acá tengo pinturas que ya he combinado para ahorrar tiempo. Acá he combinado rojo con blanco, acá he combinado mi verde con un poquito de negro, acá mi rojo con un poquito de negro, acá mi pintura amarilla, acá he combinado blanco con una gotita de azul y una gotita de negro. Para refrescarles un poco la memoria, vamos a continuar a, para las personas que a veces se olvidan, a difuminar lo que es el color granate, todo lo que es gorro. Recuerden mi pincel angular, voy a proceder como si estuviera barriendo, miren, todo mi fondo, con mi color granate, en todas las partes, miren. Esta es la forma, miren como voy barriendo, todas las partes de mi Papá Noel, una parte de acá del hombro también, así sucesivamente, todas las vueltas, en todas las partes. Una vez que he hecho esto, voy a proceder, voy a proceder a hacer lo mismo con mi guante. El guante del Papá Noel, ustedes pueden ver acá, está verde entero, y acá ya está difuminado, miren, con un poquito de verde oscuro que le he agregado un poco de negro. Voy a coger de igual forma, miren, voy a proceder. Siempre el difuminar más fácil es como si barriera, y recuerden que tienen que ayudarse con un depósito con agua para que pueda correr el pincel bien, miren. Miren, de esta forma, sumerjo en el agua, cojo solo la puntita, miren la cantidad que estoy cogiendo, y de esta manera, miren, voy barriendo. Es una forma muy sencilla. Miren qué bonito, ya acabé con mi boleador número 3 o 4, y mi pintura amarilla, voy a proceder a hacer en el guante estos pequeños puntitos. Miren. Es muy sencillo. Con un boleador lo pueden hacer con un número 3, con un número 4, o aquellos que les guste los puntos más pequeñitos pueden hacerlo con el número 1, perdón, con el número 2, el número 1 y es demasiado pequeño. Miren cómo va quedando ya mi Papá Noel. En la parte que yo he combinado la pintura blanca, ploma, perdón, negra y una gotita de azul, me va a servir para darle sombras a mi barba. Las barbas son como cañitas, entonces, miren, voy a comenzar en las esquinas, miren, de esta forma, a darle sombra a mi Papá Noel. Miren. Miren, todo alrededor de mi barbita de mi Papá Noel. ¿Ven cómo va quedando? De igual forma, voy haciéndolo con mi bigote. Todo alrededor de mi bigote. Miren, qué bonito. Acá también. Siempre no se olviden de humedecer el pincel. Porque de esa forma les va a ayudar a correr. Miren, cómo va quedando. Y acá, igual, de igual manera, miren. Miren, sigo dándole sombra a mi bigote. Lo pongo boca abajo para que ustedes puedan observar. Miren. De esta manera. ¿Vieron de qué forma? Miren. De ahí voy a proceder. A terminar mi barba. Ya está. Miren cómo va quedando. En medio le doy algunos toques, pero ya con agua. Para darle un poquito de... oscurecer y sombras a mi barbita. Miren cómo va quedando mi Papá Noel. Voy a proceder a difuminar la parte de acá. Y en la parte de la boca, con un poco de rojo y blanco, voy a proceder a hacerle su boca. Voy a proceder a hacerle su boca. Miren. Cómo va quedando. Para esto necesito un pincel. Un pincel de cerdadura para hacer chapas. Miren. En la parte de acá, tengo mi pintura que he mezclado rosa con blanco. Voy a meter un poco de... En mi pincel, en un trapito, voy a limpiar, sacar al estilo pincelada seca. Sobo, froto, froto, froto bien. Y voy a proceder a echarle sus chapitas. Miren. A mi Papá Noel. En la parte central de la nariz, también le voy echando un poquito de chapitas. Miren. Qué lindo va quedando. Este es una nariz de cerámica. Que se hace simplemente un círculo, un redondo con cerámica en frío. Se seca y la pinto con el color piel. Miren cómo va quedando mi Papá Noel. Ahora, para las personas que no saben hacer los ojos. Acá tengo... Calcan la figura o dibujan los ojos. Acá le paso en el centro pintura blanca. Le paso pintura blanca en el centro. Acá le paso pintura plomita o celeste. Como ustedes quieren. Miren los ojos. Para enseñarles a pintar. De ahí le paso pintura negra. A la parte de arriba. De los ojos. Voy a cubrir y de ahí lo vuelvo a hacer. Y después voy a delinear con mi pincel liner todo alrededor del ojo. Y las pestañas con el mismo pincel voy jalando hacia algún lado al otro. Miren. No. Acá vamos a hacer en el mismo lado. Miren las pestañas de mi Papá Noel. Una vez acabado con el mismo pincel, con el mismo goleador, voy a proceder a hacer un pequeño puntito para hacerle... Miren los puntos a mi Papá Noel. Miren cómo va quedando. En la parte de acá, si se dan cuenta, le he dado unas partes oscuras. De esta manera se hace de igual forma con pintura granate. En un secador lo trato de secarlo, frotarlo hasta que da pincelada seca. Y le doy pequeños, miren, con el pincel. Siempre se hace esto de conservadura. Pequeños toques como oscurecer ciertas partes de mi Papá Noel. Miren. Ya está. Una vez terminada esa parte, voy a proceder a barnizar todo mi Papá Noel. Y una vez que lleve barnizado, le comienzo a poner los accesorios, como ustedes pueden apreciar acá. Aquí he conseguido unos botones muy bonitos que los puedes conseguir en una mercería de Papá Noel. Y los voy a proceder a pegar. Miren. De tal manera. De esta forma. Su correa. De mi Papá Noel. Voy pegando acá. Y en la parte de central de la frente. Miren cómo va quedando. Si ustedes pueden ver. Esto prácticamente. Miren. Ahora voy a proceder a enseñarles. Voy a descansar acá. Voy a proceder. Acá tengo ya mis dos botas. De mi Papá Noel. Voy a proceder a darle sombra en la parte de acá. Miren. Y. De esta manera. Miren. A la parte de mis botas. Mis botas han sido pintadas de blanco. Luego lijadas. Luego de negra. Como pueden ver acá. En la parte posterior le he puesto solo la parte de acá. Pasta. Como si estuvieran. Como si fuera peluche. Una vez que hago esto. Voy a proceder. Con mi pincel. Liner. Voy a hacer una estrella. En el zapato. Pequeña. De esta forma. Miren. Listo. Vamos a hacerle unos pequeños toquecitos. Vamos a hacerle unos pequeños toquecitos. Listo. Listo. Con mi boleador. Voy a proceder a hacer esto. Miren lo que voy a hacer. Como si fueran las estrellas fugazas. De esta manera. Estoy haciendo. Este es en mi boca. Si quiero. Hago los pasadores de mi Papa Noel. De esta manera. Y voy dando. Así. En mi pincel. Y con glitter dorado. Que tengo acá. Que es muy útil. Voy a proceder. A ponerles. Una gota. Miren. En ambos lados. Miren que bonito va quedando. En el otro lado. De la misma manera. Listo. Va quedando. No se olviden que tienen que difuminar ambos lados de mi bota. Es muy importante. No solo lo van a hacer por un lado. Miren. Ya está. Ya quedó mi bota. Ahora. Esto de acá son las piernas del Papa Noel. En este caso. Acá están con sus medias. Esto ya lo he pintado primero de rojo. Para los que tienen un poco de temor. Pueden. Agarrar. Con un lápiz marcar. Las que no. Van a coger simplemente. Pintura negra. Y van. Y con su pincel. Van a comenzar. Calcular. Y pintar así. De esta forma. Más o menos calculando. Una distancia. Aproximada. De todo. Lo que está pintando de negro. Ya va quedando. Ustedes pueden ver acá. Qué bonito. Va quedando. Sus medias. Y así sucesivamente. Hasta quedar así. Así como este. Una vez esto. Lo colocan acá. Lo colocan en el Papa Noel. Y pueden proceder a barnizar. Esto va así. De esta forma. Porque este Papa Noel. Se puede parar. Este Papa Noel. Falta barnizar. Y este Papa Noel. Se puede parar. En un patio. Cerca del árbol de navidad. Listo. Para las personas que quieren. Ponerle. Como en la foto del visor. Del video. Pueden ponerle. Este se llama peluche mojado. Este lo cortan. Y lo pueden aplicar. En los bordes. En todo lo que sea peluche del Papa Noel. Este se llama peluche mojado. Y este de acá. Este es peluche mojado. Que pueden poner en los bordes del Papa Noel. Y este de acá. Se llama peluche largo. Que es para los que quieren hacer. La barba del Papa Noel. Eso se pega con silicona. Es muy práctico. Sencillo. Solo le dan la forma. Y lo pueden pegar. Para las personas que no lo quieren hacer. Con pasta. Es muy sencillo. Muy bonito. Lo que sí les sugiero. Primero barnizar. Para que puedan esto pegar. En su Papa Noel. Espero que les haya gustado. Les invito a que me den un like. Y compartan en Facebook. En sus redes sociales. Y la próxima semana. Voy a compartir con ustedes. Mi blog. Donde voy a subir. Los materiales. De cada uno de mis proyectos. T Idaber. Vamos a mezclar. Gracias.